Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas, por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Tu pasado vive, presente en las experiencias, sentidas en tu corazón, Consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca, me anima tu consejo sabio, me guía, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi amor. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi amor. Mirando tus cabellos tan bonitos, ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mi los recuerdos, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con que lentitud avanza Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos Oh Señor, deten el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo, y vamos a ver, qué vas a decirme Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses, que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida, hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás, quizás la vida nos aleja de la realidad Quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás, que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe Si mañana está aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás, la vida nos separe cada día más Quizás, la vida nos aleja de la realidad Quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás, que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás, la vida nos separe cada día más Quizás, 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 quizás Quizás, la vida nos aleja de la realidad Quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás, que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Quizás, que me he olvidado a ti